Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy María Barranco para los que no me conozcáis y hoy os traigo un vídeo para los que me seguís diferente, a ver, es un haul pero no es un haul como todos los que habéis visto anteriormente es un haul random, es un haul de cosas totalmente diferentes, no es solamente de ropa y os digo por qué, hace dos o tres días fue mi cumpleaños y me regalaron algunas cositas que os quería enseñar porque ahora mismo están en tienda por si os interesan, ya que son las rebajas y todas esas cositas entonces os lo quería enseñar todo lo que me habían regalado y aparte quería enseñaros algunas cosas de belleza y de maquillaje que me he comprado y para meterlo todo en un mismo vídeo y que no tuviese que hacer un haul de cada cosa entonces, no me rollo mucho más porque sé que se va a alargar el vídeo, ya os lo he dicho, es un haul de muchísimas más cosas aparte de ropa espero que os guste mucho, suscribiros, seguirme en mi Instagram y os dejo con el vídeo bueno y vamos a empezar con la ropa que sé que es lo que más os interesa y de ropa os traigo esto de aquí, que es de esfera y de verdad cuando lo vi me enamoré y sobre todo dudé el precio es de esfera, me costó 19,99 para que lo veáis y es un vestidito súper bonito, así bastante ancho, no es súper pegadito de rayas, con los botoncitos aquí, que son detalles que me encantan, ya sabéis que a mí me encantan los detalles especiales la abertura aquí, es bastante largo, es un vestido así como midi por así decirlo no es un vestido cortito y no, creo que no me costó 19,99, creo que me costó más barato pero no está puesto aquí, de todas formas 19,99 me parece que es un precio bastante bueno para este vestido además se ve que tiene muy buena calidad, me encantan las rayas, tengo una obsesión con todas las cosas de rayas así que me pareció un vestidazo así chulo para verano, para salir, para dar una vuelta bastante fresquito y me lo quise comprar, así que bueno, ahora lo veréis como queda puesto después también de ropa me compré, bueno me compré no, esto fue un regalo de cumpleaños que me lo hizo una amiga y es que me encantó, nada más que abrirlo me flipó es un mono este de Bershka, no sé cuánto cuesta, lo buscaré y lo pondré por aquí abajo porque fue un regalo, pero me parece ideal con estos botoncitos así, también me encanta el color de los botones es un verde precioso, a mí me encanta el color verde y es un mono largo, así como anchito, no queda apretado y me parece súper súper bonito con el cinturoncito aquí súper súper fresquito porque ya me lo he puesto, no tiene ni siquiera la etiqueta porque ya me lo he puesto y es súper cómodo de verdad, no paro de decir súper pero es que me encanta me pareció ideal con el detalle de los botones de ponerse aquí el... porque además no engaña, es realmente que tiene un bolsillo y me parece el color súper bonito, ancho, fresquito, lo recomiendo muchísimo después también de ropa por así decirlo, porque no hay ropa para salir a la calle me compré dos pijamas en Oysho que estaban súper bien de precio aunque las tiras ahora mismo están súper largas pero se pueden ajustar está aquí y bueno son dos vestiditos así, no sé cómo lo llamaréis vosotros para dormir súper cómodos este es así verde, muy bonito, muy fresquito para dormir, me encantan estos tipos de pijamas para el verano y me pareció ideal y cuando vi el precio dije no se me puede pasar comprarlo pasó de 25,99 a 14,99 vaya rebajaza de verdad me pareció súper cookie súper fresquito para estar por casa y muy cómodo además no es nada... es como así anchito nada pegado que son como me gustan los pijamas a mí de verano así que este muy todo y luego también para dormir así como pijama de verano me compré este de aquí que a ver si no la lío porque es como... la espalda es rara la verdad tiene como esto así de espalda y es en un color precioso no me digáis que no porque es precioso el color y es así también muy bonito fresquito para el verano con la espalda así abierta y me parece ideal y también me costó pues eso este no es vestido, es mono es un mono así por debajo cerradito pero me parece que es súper bonito para estar por casa también tienes que estar muy mona tú y me parece muy chulo me costó también 14,99 y a mí es que también me gusta estar mona por casa no me gusta estar súper desarreglada no tenía ninguno así para verano chulo y quise ir a comprármelo por las rebajas y me parecieron los dos súper bonitos después pasamos con la ropa de deporte o sea también es ropa pero es ropa para ir a hacer deporte como os he contado antes en un haul bastante random y esta camiseta de aquí para hacer deporte me pareció un color chulísimo la tela súper bonita y de verdad es que me encantó no sé por qué es esta camiseta de aquí tiene la espalda así como si fuese un top para correr la tela es preciosa tiene como aquí los detallitos estos que no es lisa por así decirle súper mona y me costó 12,99 es como un top pero un poco más largo lo que me enamoró fue el color y que fuese así un poquito más largo porque me gustan las camisetas más larguitas pero también vi un top que ahora os voy a enseñar que también me pareció que estaba muy bien precio y también me lo compré buen precio no bien precio y bueno pues esa esta también me la compré después de top de deporte también me compré este de aquí tiene aquí la etiqueta que la tengo que quitar y no tiene no sé el precio lo tengo por aquí puesto creo que me costó 6 euros pero no lo sé exactamente porque ya me lo he puesto para hacer deporte por las mañanas es un top básico no el manito negro aunque tiene por aquí como unas aperturas también tiene como sus detallitos a mí me encantan todos los básicos con detalles especiales y bueno pues me parece muy muy chulo y además barato porque yo lo que estaba buscando era ropa para hacer deporte pero que no me saliese cara que no fuese de marcaza porque es para ir a andar por las mañanas o para correr de 8 de la mañana 9 de la mañana con mi madre por las mañanas en el paso marítimo y tampoco lo voy a utilizar muchísimo porque sobre todo es para este verano si en invierno me propongo hacer deporte ya me iré comprando más cositas pero ahora mismo pues os quería enseñar esto también y luego también me compré de deporte dos pantalones cortos para andar por la playa porque largos me podía morir de calor y lo único que tenía eran mallas largas y este me costó creo que fueron 3 euros este de aquí 3 euros que es como una malla pero corta para andar y este de aquí pues me costó 6 creo ah y no he dicho la marca los dos pantalones estos y el top son de sport y esto de aquí de oysho por último de ropa o mejor dicho accesorios me compré este cinturón de aquí que estaba también a muy buen precio en espera me costó 3,99 ya estaba a buen precio igualmente antes pero me costó 3,99 era de mi talla y me lo quise coger porque tengo todos los cinturones fatal estaban desgastados y necesitaban un cinturón 100% así que para el veranito así un color marrón también estoy buscando uno negro pero todavía no he podido comprármelo y bueno pues este me parece súper súper chulo es así como durito que me gustan los dos cinturones que son gruesos y porque si no no aprieta tanto y bueno pues me parece que tiene bastante buena calidad de esfera del corte inglés y buen precio después también de accesorios tengo este bolsito de aquí que no he comprado es una colaboración que hice con una tienda de aquí de Marbella que se llama Brementa os lo dejaré por aquí por si os queréis pasar por la página web es un bolsito así súper súper bonito para verano tienen de diferentes tamaños colores preciosos súper naturales así para el verano son coloridos es que de verdad os recomiendo que os paséis por la página web porque tienen bolsos preciosos de lo que he dicho tamaños más pequeños y tamaños más grandes este es el tamaño grande me enamoré de él así que muchas gracias Brementa por mandármelo y os recomiendo que os paséis porque tienen cosas monísimas después os voy a enseñar solamente una cosita de joyas que tengo que me la regaló una de mis mejores amigas también de Pandora y es un anillo os lo voy a enseñar porque supongo que estará en tienda y me parece que es ideal mirad no sé si lo veis bien es un anillo precioso precioso que bueno lo que digo es que en Pandora hay cosas muy bonitas siempre que ahora mismo está en tienda por si os apetece pasaros que es muy bonito y os lo quería enseñar también ya que os estoy enseñando todos los regalos de mi cumpleaños pues por si os interesa compraros alguna joyita ahora en la rebaja y tal pues que sepáis que está allí luego otro regalo que también me hicieron otra de mis mejores amigas me regaló esto de aquí porque me conocen súper bien ya es que huele genial es de Rituals ya sabéis que es una tienda que me encanta que cualquier cosa de Ritual regalada para mí es un encanto y bueno pues le voy a quitar el lacito que además me encanta porque es un lacito que se puede reutilizar tiene todo aquí así y me parece muy cookie lo voy a guardar para cualquier cosa y bueno en la cajita lo que vienen me estoy enrollando mucho creo yo son cuatro productos que huelen súper bien porque sin abrir la caja ya huele genial de verdad lo digo y bueno pues son una crema hidratante gel esfoliante gel de manos y de verdad que tienen olores preciosos creo que venden las mismas cajas en otros olores y bueno por si os apetece comprarla que sepáis que es de Ritual y que huele genial y que bueno pues es un pack que os viene súper bien para sobre todo los tamaños viajes también porque no son tamaños súper súper grandes me parece que están que están bastante guays bueno y lo siguiente que os voy a enseñar es esto de aquí que es todo de Primor bueno si no tenéis Primor en vuestra ciudad lo que sea lo podéis comprar en cualquier perfumería en tiendas donde vendan cosas de maquillaje cremas y tal pero yo creo que si lo tenéis y os quería enseñar lo primero que os quería enseñar es esto de aquí que es una crema hidratante ya sabéis que yo utilizo la de Clinique la Moisture Surge que es en gel la rosita pero cuando llegué a Primor no quedaba de esa crema entonces dije que me recomendasen otra porque yo tengo la piel muy seca y no puedo dejar de echarme crema hidratante me recomendaron esta de aquí de la marca Inglot que lleva rosa flor de camellia japónica dicen que es muy buena que es hidratante y además me la recomendaron para las manchas de la cara porque aunque vosotros no me veáis las manchas de la cara con el maquillaje suelo tener bastantes manchas del sol de picaduras cosas así en la cara no de picaduras pero sí del sol entonces yo lo que quería es que se me fuesen las manchas de la cara y con esta crema pues dicen que no se te va del todo porque eso se necesita un tratamiento láser pero sí que es verdad que te regenera bastante la piel y es muy buena os la quería enseñar porque si os interesa yo es verdad que os lo iré diciendo en Instagram como lo voy notando yo si noto diferencias el cambio tal pero os la quería decir porque está bastante bien además me gusta mucho esta marca porque se nota que tiene bastante por así decirlo que se vuelca con el tema del reciclaje con la naturaleza todos sus materiales de cartón no utiliza plástico aquí lo pone en un papelito que me lo he leído antes a ver si lo veis os lo enseño porque está bastante bien el packaging veis aquí te pone todo explicado sobre las cremas que tiene pone que tiene efecto hidratante de alta duración de larga duración que la piel es firme con mayor densidad bueno tiene un montón de cosas la crema hidratante tampoco os voy a leer el papelito entero y lo que me gusta es eso el embalaje innovador que lo pone aquí si lo queréis leer bueno y la cosa es que contamina que intenta contaminar menos en resumen que intenta ayudar a que no contaminemos tanto en el mundo que es algo muy importante y bueno esta es la crema por si la queréis ver así sacada de la cajita que se abre así echándola al lado y tiene muy buen os lo voy a enseñar de verdad huele también genial es lo primero que me dijo mi madre porque me la probaron ayer en la tienda por si la no me la quería llevar y huele súper bien y como veis mira se extiende súper 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 rápido ojalá lo pudieseis oler de verdad se extiende muy 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 rápido y deja un brillo de verdad yo noto que ilumina bastante la piel así que os iré contando también cómo me va yendo por instagram así que me tenéis que seguir por allí para no perder nada de lo que os cuento también por aquí y bueno no me enrollo mucho más que se va a hacer el vídeo eterno el siguiente la siguiente cosa que os quería enseñar es esto de aquí es una base de maquillaje de la misma marca que os he enseñado antes la crema de Inglot es esta de aquí por si os interesa no es la que tiene muchísima más cobertura porque para el verano tampoco la necesito con muchísima cobertura que después me entran los calores y me puedo morir pero sí que es verdad que al mismo tiempo que estaba hablando con la muchacha que me recomendó la crema le dije que yo utilizaba la base de L'Oreal de alcohol perfect y me dijo que esa no era buena para las manchas porque lleva alcohol no estoy diciendo que sea mala cada uno puede hacer lo que quiera yo la recomendaba porque tenía bastante cobertura y me gustaba pero sí que es verdad que me dijo que para mi piel no la utilizara porque lo que iba a hacer era que se me marcase mucho más las marcas que se me reflejase con el sol y todas esas cosas y que esta marca tiene sobre todo todos los ingredientes son naturales o casi todos eso es lo que me dijo ella me la probó me gustó mucho el color como se quedaba la piel bastante lisita es la que lleva ahora mismo puesta me parece que está bastante bien y bueno pues esta es la que me compré también os iré contando cómo me va y eso que la recomiendo porque ahora mismo lo que llevo os la recomiendo porque está bastante bien y no noto la diferencia con lo de las manchas porque me la he puesto dos o tres días pero sí que me parece que tiene una textura súper buena que no me seca la piel la verdad que noto que como que no se me va secando con el paso del tiempo no se me cuartea lo que es la base de maquillaje con otra sí me ha pasado entonces os iré contando cómo me va pero por ahora me gusta y también os la quería enseñar porque es una nueva adquisición y bueno ya solamente me quedan dos cosas esto de aquí os lo quería enseñar por si alguno de vosotros se os ha olvidado que necesitamos echarnos protección siempre 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 en la piel esta es para la cara tiene un 50 es muy alta para que no se me queden las manchas que ya tengo y no se me hagan más manchas bueno me costó 8,95 los otros no os he dicho el precio pero os lo digo ya antes de que se me olvide esta me costó alrededor de 35 euros y la crema 39 amores se me ha cortado la batería de la cámara os estaba diciendo el precio de la crema esta que me ha costado 39 euros más o menos no me acuerdo exactamente porque no lo pone pero bueno no me importa porque la mía costaba 33 euros la de Clinique o sea que por 5 euros más la quiero probar me apetece quería cambiar también un poco además fui a por esa y no estaba así que fue el destino que quería que me la comprase y os iré contando como os he dicho antes luego la base de maquillaje sí que también era mucho más cara que las bases que me suelo comprar porque las bases que me compro normalmente valen 10 euros como mucho 15 euros y esta me costó también alrededor de 30 euros o más os lo dejaré por aquí igualmente y eso que os lo quería decir que es bastante cara pero es que es una marca que merece bastante la pena que yo he escuchado hablar maravillas de ella y como iba diciendo antes de que se me olvidara de deciros el precio de los dos anteriores productos esta de aquí que me costó 8,95 no olvidéis echaros crema solar para la cara para que no salgan manchas como a mí me han salido durante todos estos años es algo bastante importante y os la quería enseñar estas de Ecransan y también me la recomiendo la chica que me recomendó la crema hidratante y la base de maquillaje de Inglot así que yo me fié muchísimo de esas chicas os iré contando pero vaya que es una crema solar con que utilicéis una crema solar de alta protección y que no salgan manchitas ni os queméis la piel que es bastante importante cuidarse la piel ya que nos echamos mascarillas nos echamos cremas hidratantes nos ponemos el mejor maquillaje pero luego no nos echamos crema solar así que esto es el paso uno de los pasos más importantes que tenemos que utilizar siempre durante todo el año sobre todo en verano pero durante todo el año de verdad y bueno pues esto es lo que me compré 8,95 no doy muchísimo más la lata porque no me vais a hacer caso y si me hacéis caso gracias porque es mejor para vosotros y para todos y luego por último pero no menos importante esto de aquí he escuchado hablar maravillas de estos tipos de productos no exactamente de esta marca sino de todos los productos así y bueno es un producto que es como un maquillaje por así decirlo pero en vez de para la cara para el cuerpo para las piernas y todo eso ya os conté que yo tengo un complejo bastante grande con mis piernas así que me lo he comprado para ver si funciona si funciona os lo contaré 100% por Instagram porque me ha parecido que es un producto que como funcione genial ya os dije que yo tengo muchísimas 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 manchas y cicatrices en las piernas y que para ir a la playa además es impermeable dura 24 horas además se adapta a tu color hay bastantes tonos pero vaya que no es exactamente tu tono porque se va adaptando hay que coger como uno más oscuro al de tu tono de piel y bueno pues que yo por ahora no lo he probado pero cuando lo pruebe os lo recomendaré o no lo recomendaré y me ha costado 13,95 como os he dicho antes así que este es el último producto del color y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo no olvidéis seguirme en mi Instagram para que os vaya contando todo lo que yo vaya pensando de estos productos que ya sabéis que me paso muchísimo por allí aunque no suba fotos todos los días estoy ahí en las historias con vosotros os he dicho y os he prometido que voy a grabar un directo mínimo por semana para estar más en contacto con vosotros y nos vemos el miércoles que empezamos con los vlogs del verano dos vídeos a la semana no lo olvidéis os quiero amores nos vemos el miércoles no lo olvidéis no lo olvidéis no lo olvidéis no lo olvidéis no lo olvidéis